Que les vaya muy bien los dirigidos del profe Orlando. Viene ahora Santander B. Mañana. Entonces el domingo los esperamos. Para inscribirse es muy fácil. Usted lleva un kit escolar. Bogotá Cronos MTR. Vamos los dirigidos de Marco T. A ver señores. Señores, es un boletín donde ellos tienen escritos algunas cosas de reglamento. Unas palmitas fuerte para el equipo del Boyacá. Raza de campeones Boyacá. Listo, llega aquí el Ampro. Amatera profesional cycling. Y en el tocado. Bien. Bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!